Hola amigos de Derexpreso, bienvenidos a una nueva entrevista. Esta ocasión nos encontramos con el Contralor General del Estado, Mauricio Torres. Contralor, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos. Estimado Contralor, ¿tiene algo de una semana posesionada? Preliminarmente, ¿cuáles son sus observaciones de la entidad que encuentra? Sí, a ver, exactamente una semana, el martes pasado me posesioné, y apenas me posesioné, empezamos a trabajar. Esta es la primera ciudad que visito, estoy haciendo territorio, es la primera provincia, estoy saliendo, por lo que es, para mí, Guayaquil es una ciudad muy importante, y es más, voy a hacer territorio toda la semana, siquiera un día en Guayaquil. El jueves estaré en Loja y el viernes estaré en Zamora, para hacer un análisis de las delegaciones provinciales. En estos días que me posesioné, he estado revisando los informes a nivel de todas las direcciones nacionales, se ha realizado ya un cambio en el 90% de direcciones nacionales, estamos haciendo ya también cambios en ciertas direcciones provinciales, pero en base al análisis que vengamos a hacer, y también en las direcciones de auditoría interna. Todo conforme a una parte técnica, que es un informe de labores que tendrán que presentar, y de acuerdo a eso procederemos a los respectivos cambios o ratificaciones, que espero que en la mayoría de los informes se reporte que las cosas están bien. Hemos analizado también lo que tiene que ver con responsabilidades, existen responsabilidades administrativas civiles, que están prácticamente caducando algunas, vamos a ver cuáles son las falencias, por qué están caducando, y he pedido el día de ayer que se haga una auditoría interna, esas tres direcciones, para determinar responsables si hubieran, o ver cuáles son los defectos que tenemos, y mejorarlos en el transcurso del año que viene. Respecto a las visitas a las delegaciones, ¿cuál va a ser el objetivo principal de su presencia en las distintas delegaciones, además de presentarse con su equipo de trabajo, no? Sí. Bueno, lo más importante es venir y presentarme al personal de cada delegación, en este caso en la dirección provincial hay muy buenos amigos, tengo la mayoría de compañeros que han sido capacitados por mí, hoy hemos tenido una reunión de trabajo con ellos muy amena, y les he solicitado que también me informen qué es lo que requieren, y qué necesitan para seguir trabajando de la mejor manera, y han dado buenas sugerencias, serán tomadas en cuenta, y aparte de eso estamos haciendo una evaluación de cómo está el trabajo a nivel de las auditorías, y a nivel de todo el personal que tiene que ver en control y auditoría. Hablando del trabajo represado que usted hereda en su administración, ¿ya hay alguna noción de la dimensión del trabajo que usted está heredando? Así es, tenemos todavía informes de responsabilidad, tanto administrativas y civiles, que vienen desde el 2017, que están todavía pasándose, están todavía en archivo, de ahí pasarán a supervisión y de ahí pasarán a los analistas, para luego ya la notificación. Hay mucho, yo digo, mucho informe represado, y especialmente en los años de la pandemia, 2019, 2020, 2021, es una barbaridad. O sea, necesitamos más personal, no tenemos el presupuesto, buscaremos la manera a través de pasantías y también de personal administrativo que nos colabore, pero tenemos que dar una solución a esto. En cuanto aún estaba vigente el concurso en el CPSSS, usted habló de una reestructuración de la entidad y a la par su modernización. ¿Cuándo empezará este proceso y cuáles serán esos primeros pasos? Ya, en la reestructuración estamos ya trabajando en el orgánico funcional, vamos a hacer un manual por procesos nuevo, vamos a igualmente hacer una innovación tecnológica. Hay algunos pasos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la notificación, la notificación se está haciendo todavía de manera manual, donde inclusive son 300 mil dólares que se gastan en esta fase. Lo vamos a hacer ya de manera informática, tecnológica, vamos a arrancar también ya con firma electrónica, no hemos tenido, todavía sigo firmando manualmente los documentos. O sea, hay una innovación tecnológica que en una semana vamos a tener que cambiar. Esto ya saben los respectivos directores, en esta semana arrancamos ya con nuevos pasos. Está previsto también reformas a la ley orgánica de la Contraloría. Justo el día que me posesioné, les di un mensaje a los asambleístas que me ayuden con gobernabilidad, les extendí la mano a todos los bloques, sin diferencia de ninguno, para colaborar en la reforma a la ley orgánica que necesito para implementar lo que es la auditoría forense, lo que es la auditoría informática y algunos otros sistemas que me permitan tener una mejor auditoría. Una Asamblea Nacional que, pese a que ya culminó el concurso de Contralor, usted fue designado y ya posesionado, la Comisión de Transparencia y Participación continúa fiscalizando ese proceso. ¿Qué sensación le deja que, pese a su posesión, siga habiendo alguna sombra de dudas sobre el proceso que lo llevó a la Contraloría General del Estado? Bueno, uno de los deberes de la Asamblea es fiscalizar. Creo que eso va a ayudar a transparentar. Cuando se lo vuelve político al tema es lo que no conviene. De ahí la fiscalización es normal. Vemos que hay postulantes que están todos los días prácticamente en esa comisión, expostulantes, porque ya terminó el concurso, y no sé cuál es la intención. Entonces ya lo vuelven un poco político y ya no tiene ningún fin. Ya el concurso terminó, hay un Contralor posesionado. Pase lo que pase, no podrán ya obtener los resultados que ellos aspiraban antes del concurso, inclusive de merecimientos. Le consulto, igual por esa mirada política, pese a que el cargo es técnico, ¿no cree que se está buscando un resquicio para poner alguna traba posterior a su designación y posesión como Contralor? Bueno, podría ser, pero ya no tiene ningún fundamento, porque si vamos a la parte política, y si ellos buscaban anular el concurso o cualquier situación, en este momento cualquier situación que pasara conmigo, vamos con un juicio político, lo que sea, quien debe subir es el Subcontralor General del Estado, que yo lo nombré. Ya no es nadie del concurso, o sea, por lo tanto ya no tienen ningún asidero esta situación, ya es algo, o al menos que tramen alguna reforma, alguna norma diferente para hacerlo, pero en este momento ya todo está dado, y cualquier cosa que pasara sería una manera de surrogar parecida a la que había antes, entonces ya no tienen ningún fundamento. Pese a que, por ejemplo, este 6 de diciembre hay la audiencia de la acción de protección presentada por el expostulante Juan Juan Colcón y Puig, por ejemplo. Así es, lo que él pide ahí es volver a dar el examen de nuevo, entonces yo creo que jurídicamente es imposible. Esperemos y yo confío en la justicia que actúe de la manera más correcta y espero que todo esto ya se deje sin efecto y podamos trabajar en paz. Retomando sobre el trabajo, querida Contralor, usted llega a la Contraloría General del Estado luego de unas elecciones anticipadas, en donde hubo el problema del voto telemático, que además, tanto la Presidencia como una de las consejeras del CNE, solicitó que se haga una auditoría a ese proceso. ¿Hay alguna novedad que ya se sepa sobre el voto telemático? Estamos trabajando en eso, justamente hemos recibido una denuncia, también existe, creo que, no me acuerdo si ayer ya algún asambleista presentó también algo similar, he hablado con ya la Contralora de Auditoría para ver cuál se va del procedimiento. Creo que tenemos que recibir también estos días a una consejera, justamente también sobre esa denuncia, y vamos a aplicar lo que corresponde de acuerdo a la ley. Nosotros no vamos a tapar nada, simplemente actuaremos de acuerdo a la ley y si el caso lo amerita, pues tendremos que hacer un examen y se lo hará. ¿Cuándo el país podrá tener alguna respuesta sobre qué sucedió con ese proceso fallido que nos llevó a elecciones presenciales de nuevo en el exterior? Bueno, en lo que tiene que ver el examen, en el uso de los recursos, que es lo que nos corresponde a nosotros, en la parte de elecciones ya muy diferente. En el uso de recursos, yo creo que si nosotros arrancamos en enero, vamos a suponer, tenemos que hacerlo antes de que se inicie el periodo electoral, yo creo que hasta febrero tendríamos que tener algún resultado. Perfecto. En estas últimas semanas, y además también Expreso, ha llevado el tema respecto a los fotorradares. Los fotorradares en varios municipios del país surgen quejas de los ciudadanos, ya sea por multas, fantasmas, como también se las ha llamado, y a su vez también hay un proceso judicial. La Contraloría tiene dentro de su radar este problema de la ciudadanía, de las quejas, y qué puede hacer. Ya ha habido pronunciamientos previos con exámenes, pero ¿hay alguna novedad respecto a este tema de los fotorradares? Que yo conozca en exámenes todavía no tengo ningún resultado, pero hay una resolución de la Corte Constitucional, incluso que prohibió en algunas ciudades. Nosotros estaremos viendo el examen cuando arranque, y debe ser en cada ciudad, ¿no? Dependiendo de ver el uso de los recursos, eso sí, del Estado. Entonces tenemos que ver el sistema de contratación, porque tenemos creo que una denuncia en algo de radares de cómo fue contratado este sistema, más que a las multas. Entonces tenemos que analizar de acuerdo a cuál es el pedido y cuál es el alcance que vamos a tener ahí. Pero todo esto yo creo que hasta fines de diciembre, o máximo la primera semana entera, vamos a tener algunos resultados de varios exámenes que están todavía realizándose. Contralor, ¿ha encontrado resistencia por su designación como primera autoridad de la Contraloría? No, dentro de la institución ninguna resistencia, más bien los servidores se han acercado, están contentos, ven que hay un cambio. La mayoría de los servidores son servidores técnicos de muchos años, justo ayer fuimos condecorados por 15 años de servicio, tanto la subcontralorada de auditoría y mi persona, y la mayoría, como les decía, son compañeros de años, y por lo tanto estamos trabajando en conjunto, más bien escuchando inclusive cuáles son las sugerencias que ellos tienen. ¿Cree que su presencia, como vimos, y como hemos repasado en esta entrevista, respecto a intereses aún de querer invalidar de alguna manera el concurso, su presencia afecta intereses, es decir, tomando en cuenta que usted es un funcionario de carrera de la Contraloría General del Estado, y que tal vez le quito espacio a otros intereses? Bueno, yo más bien creo que lo que crea resistencia es a esos grupos de poder que estaban acostumbrados a querer dominar en la Contraloría, o que tal vez tienen intereses dentro de la Contraloría. Tal vez ellos deben estar preocupados, porque nosotros no vamos a parar en luchar contra la corrupción. Y si existe grupos que tal vez lo están haciendo dentro de la Contraloría, esos grupos tendrán que eliminarse, no puede continuar. Eso sí, está muy claro en la posición de todos los servidores, y el compromiso de ellos es ese. Y estamos en primera provincia que visito, y en las demás provincias estoy comprometiendo a los que se lucha contra la corrupción. Y el que no quiera nada se lo va a obligar, simplemente puede retirarse, pero no va a continuar con nosotros las personas que no van a apoyarnos en esa lucha. ¿La reestructuración va a pasar también por eso? ¿Que salgan funcionarios que no estén acorde a esta nueva administración? Por supuesto, nosotros vamos a formar una unidad de auditoría, no de auditoría, sino de asuntos internos, o algo parecido así, donde se recetarán todas las denuncias del personal. Y de ser comprobado, no solo se los despide, sino también tendrán que afrontar el juicio penal, porque esas cosas no vamos a permitir. Contralor, ¿cuál va a ser la meta de su administración? Cuando usted culmine su periodo, ¿cuáles van a ser los objetivos que usted espera cumplir? Bueno, en cinco años vamos a llevarle, ya faltan cuatro, mejor dicho, en cuatro años vamos a llevarle a la Contraloría al centenario, voy a ser el Contralor que lleva al centenario a esta Contraloría. Yo espero, al culminar mi labor, primeramente que se haya cumplido la meta más importante que tenemos, recuperar la imagen de la Contraloría y recuperar la fe de la ciudadanía en esta institución. Luego dejar todos los procesos que tienen que ver con responsabilidades, prácticamente al día, que no existan peligros de caducidad, y también tener sistematizado todo el sistema de auditoría, para que sea a nivel informático lo que se realice, ya no de manera manual, y que va a ayudar inclusive a reducir tiempos en los procesos. Y la otra, una Contraloría más humana, una Contraloría más técnica, donde el personal se sienta feliz de estar en la institución y los auditados no se sientan perseguidos, sino más bien que sea un apoyo para poder hacer sus procesos. Perfecto, muchas gracias, Contralor Toros. A ustedes más bien, muchas gracias y siempre bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!